Presidente, le he tocado algunos aspectos durante mi presencia aquí en la matutina, a lo que le agradezco infinitamente, son la situación de… ojalá en estas reformas que usted está planteando la Constitución, algunos temas, por ejemplo, la situación de recibir recursos de forma directa de las agencias municipales, aunque ya hay una forma de recibirlos a las vía LIMPI, pero son solamente recursos federales. Y de repente hay presidentes municipales, aunque no es la totalidad, que no le entregan todavía recursos municipales a sus agencias. Otra situación es la situación del voto en el extranjero de los migrantes, que pudiera ser constitucional, presidente de la República, que a través de cualquier documento puedan votar nuestros migrantes allá en el extranjero, sobre todo a veces les dificulta tener el INE y no tienen esta posibilidad de ejercer su voto. La situación, le vuelvo a repetir, en Oaxaca ha funcionado mucho el diálogo y ojalá se pueda elevar a rango constitucional la situación de diálogo para resolver problemas principalmente agrarios. Resulta que a veces los tribunales agrarios, cuando dan una resolución, en lugar de solucionar el conflicto lo agravan más. Hay muertos, hay heridos, hay en cono, hay muchas situaciones. Y otra situación son los… ojalá se pueda también una reforma electoral para considerar candidatos independientes, que también se lo he tocado. Y ya por último, en los municipios, creo que es en todo el país, los regidores y los síndicos van en una planilla. En cambio, ya es hora de que sean electos por voto directo no solamente los presidentes municipales, sino todos los integrantes de la planilla para que no se den ciertas situaciones, vicios que se están dando. Digo, no creo que Oaxaca sea la excepción, sino se dan en todo el país, presidente. Muy bien, lo vemos todo. Te voy a dar una noticia para Oaxaca. Ahora vamos a inaugurar la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido el 4 de febrero, 4 de febrero. Sí, pobres constructores, porque se tienen que apurar, que hubo unos deslaves y tienen que hacer un viaducto, pero son muy buenos. Entonces, el 4 de febrero, domingo 4 de febrero inauguramos la carretera. El día 2 de febrero, el día 2 de la Candelaria. El día 2, sí. Pero vamos a estar el viernes, vamos a estar el viernes, vamos a estar en Villahermosa. ¿Dónde jueves? Sí, jueves, sí, sí estamos aquí, sí, no, aquí. Ah, pero vamos a estar aquí, porque nos vamos, eso sí, desayunamos temprano, sí, sí. La Candelaria. Sí, pero yo no saqué muñeco, son los de Oaxaca, puede ser el viernes en la mañana, una pregunta nada más y desayuno. ¿Este? Sí. Sí. De acuerdo. Nos quedamos, Nancy, pendiente. ¿Qué? No. De acuerdo. No. No.